2, 1... ¿Quién tiene las mejores peras? ¡Ripón y a Soto! ¿Quién tiene las mejores peras? ¡Ripón y a Soto! ¿Quién tiene las mejores peras? ¡Ripón y a Soto! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Bravo! ¡Perfecto! Un momento, voy a chequearlo, ¿eh? Hashtag, se vienen cositas... Eh, perdona, una cosita... No, me luz, da luz... Eh, una cosita... Perdona, mira, el sensorgo se te da cuarta fila... Eh, ¿te importas el rey un poquito, por favor? ¿Cuándo hay que follar para dar a luz de primavera? ¡El Santana! ¡Claro que sí! ¡Ahídate duro! ¡Que viva la fiesta! ¡Quincharos a apoyar! Da el cual, además, los excesos de la fiesta... El alcohol no importa... Tú vas a querer a tu hijo... Y salga como salga... Y sea como sea... Mira, Toni Cantó... Puede cambiar de partido las veces que quiera... Pero la madre de Toni Cantó... No puede cambiar de Toni Cantó... Y otra cosa os voy a decir que ya me he calentado... Y además, compartir emociones es importante... Lo peor de la maternidad es la paternidad... ¿Sabéis quién es Verdelis? La que tiene ocho hijos... Verdelis es mi puta ama... Sí... Es la puta jefa... Ocho hijos... Todo el día haciendo vídeos... ¿Qué digo yo? ¿Dónde nos meterá entre vídeo y vídeo? Digo yo que tendrá un trastero... O alquilará un almacén grande o algo... ¿Hacia dónde? Caminamos como sociedad... Si yo te dejo a mi hijo... Sin que antes me hagas el vizu... Venga, haz el favor... Te llevas a Baby Bradley... Una semana... Tienes equilibrio de instrucciones... Los chupetes... La ropita... Se puede meterse incluso en la vajilla si quieres... ¡Viva las penas del licor de Soto! ¡Viva la madre que te pipetó! ¡Y viva la madre de Toni Cantó!